bienvenidos a mi canal hoy vamos a preparar una deliciosa salsa de cacahuate para realizar esta deliciosa salsa de cacahuate vamos a estar utilizando 6 chiles de árbol 3 chiles guajillo dos dientes de ajo un pedazo de cebolla orégano seco y también vamos a utilizar media taza de cacahuate y lo primero que vamos a hacer es pasar a limpiar los chiles le vamos a estar retirando la semilla a los chiles guajillo también los voy a estar cortando en pedazos vamos a calentar un sartén a lumbre mínima y de ahí le vamos a estar agregando suficiente aceite cuando el aceite ya está caliente ahora vamos a pasar a agregar los cacahuates vamos a estar dorando los cacahuates en aceite te invito a que si te gusta este vídeo me regales un like te suscribas a mi canal y actives la campanita de notificación para que youtube te avise cuando yo suba un nuevo vídeo y después de unos minutos miren los cacahuates ya están ahora es momento de pasar a retirarlos del aceite después de que ya retiramos todos los cacahuates ahora es momento de pasar a freír los dos dientes de ajo y el pedazo de cebolla cuando ya están sofritos por ambos lados los retiramos ahora es momento de pasar a sofreír los chiles de árbol y los chiles guajillo y pues yo no estoy utilizando muchos chiles de árbol porque no quiero la salsa muy picante pero si usted la quiere más picante le puede agregar más chiles de árbol y así movemos constantemente para que los chiles se sofrían bien y miren aquí ya están listos ahora es momento de retirarlos del sartén dejamos enfriar nuestros ingredientes alrededor de unos 10 minutos y de ahí pasamos a la licuadora y voy a estar agregando el cacahuate los dos dientes de ajo y el pedazo de cebolla también voy a estar agregando los chiles de árbol los chiles guajillo y el aceite donde estuvimos friendo nuestros ingredientes agregamos un poquito de orégano seco suficiente sal una poquita de agua y pasamos a licuar perfectamente pasamos a vaciar esta deliciosa salsa en un recipiente y miren qué rica se ve a poco no se les antoja y miren qué deliciosa quedó esta salsa de cacahuate miren la consistencia tan rica que tiene y ya está lista esta deliciosa salsa de cacahuate y es ideal para tacos flautas tostadas tortas para cualquier antojito muy sabrosa te invito a que te animes a prepararla es súper fácil y con pocos ingredientes muchas gracias por mirar mi vídeo